El gobierno se ha rehusado. El congresista conservador Alfredo Ape Cuello Bautes se pronunció en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en contra de la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de incrementar las tarifas de energía para financiar a Electricaribe en la costa caribe colombiana. Entonces nosotros prendemos, sí tenemos 40 grados de temperatura, pero no es exactamente ese el problema. El problema es que nos obligan a traerla desde el interior porque el gobierno no quiere hacer inversiones. Cuello Bautes dijo que de ser aprobada esa propuesta se acabarían las piedras del río Guatapurí en contra de Electricaribe. Y el ministro que llega anuncia es un aumento de la tarifa de Electricaribe. No va a quedar piedra en el río Guatapurí que no se tire a la sede de Electricaribe en toda la costa. El líder del equipo azul en el Cesar aseguró que los costeños ya no aguantan más abusos de Electricaribe y menos ahora que venga el ministro Carrasquilla a anunciar aumento de las tarifas. Tenemos una ley que es letra muerta y una cantidad de proyectos de energía solar estancados en la UME esperando simplemente autorización de tarifa y de punto de red para empezar a generar una energía más barata en nuestra región. El pronunciamiento del congresista se dio durante un debate en la Comisión Seista de la Cámara de Representantes, célula legislativa a la que pertenece. El pronunciamiento del congresista se dio durante un debate en la Comisión Seista de la Cámara de Representantes,